Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos desde allá donde estéis, ya sea tarde, noche o mañana en vuestra parte del mundo. Bienvenidos a otro... Esto no es parte del podcast de Cuenta atrás de Superman, pero bueno, casi que podría contar como un episodio .5 entre medias porque venimos a hablar bastante de Superman, aunque también tocaremos otra noticia relacionada con Supergirl y con DC, que ha salido también hoy, nos ha venido muy bien para poderlo comentar y dar impresiones, pero hoy me junto aquí con el amigo Mati Lertora que hace tiempo que no nos veíamos por aquí públicamente, a diario hablamos más a menudo. ¿Qué tal Mati, cómo estás? ¿Qué tal Javi querido? Muy bien, estoy bien, estoy muy bien, contento con el anuncio reciente de Supergirl, con dudas pero esperanzado con lo que vamos a debatir ahora de El Villano Revelado, entre signos de pregunta y entre comillas también, pero más que eso, eso yendo al detalle, al punto, extremadamente contento por estar sentado virtualmente contigo y con esta gente para hablar de esto, de una película de Superman que está en rodaje actualmente, que se estrena el año que viene y estar viviendo lo que venimos anticipando de hace mucho tiempo, que íbamos a estar viviendo, finalmente llegamos con filtraciones, con las fotografías, la espera de, ahora tengo mi teoría de cuándo vamos a ver algo que la vamos a decir ahora en algún momento, así que muy feliz. ¿Vos cómo estás? ¿Tú cómo estás? Estupendamente bien, encantado de hablar contigo de Superman siempre, que al final es lo que nos empezó a unir y lo que nos mantiene unidos, además, bueno, estás viendo el logo que tienes sobre tu cabeza, ¿no? O sea, el nuevo logo de Superman, que está aquí a esa parte, que sepas que cuando vaya a verte donde te voy a ver en persona por primera vez, que esto hablamos de un poco de esto, en tres mesecitos exactos, te voy a llevar una sudadera de estas como las que tengo yo, que lleva el logo aquí y el logo detrás. Hermosa. Expresamente esa para ti, ¿vale? Lo tengo que hablar con los amigos de Voltereta, pero te llevo una especial, porque a lo mejor allí, donde vamos, no creo que haga calor, o sea, frío en ese momento, pero... No, va a ser mucho calor, de hecho, vamos a estar caados de calor, no, 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 va a ser mucho calor, promedio 40 grados, nos vamos a morir. Madre mía, 40 grados, tío. Bueno, porque vamos a aprovechar para comentar esto, ya que estamos aquí, que nos juntamos Mati y yo, sabéis que por culpa de este señor, no solamente vamos a hablar de Superman, sino que vamos a ir a cierto sitio, que lo sabéis, hicimos un vivo en Instagram comentándolo, lo he comentado en varios vídeos, pero nos vamos a Metrópolis, tío, a la auténtica Metrópolis del mundo, la ciudad o pueblo, no sé cómo se considera, es una pequeña ciudad o un pueblo en Illinois. Son 5.000 habitantes, para mí es un pueblo. Eso es pueblo, eso es pueblo, eso es pueblo. Pues es un pequeño pueblo del estado de Illinois, en Estados Unidos, por supuesto, famosísimo, entre la comunidad supermanera, claro, no en todo el mundo, por ser básicamente como el pueblo homenaje a Superman, porque tiene una enorme... Sí, sí, cuando entrás a la ciudad dice, como Superman, así que... Como Superman, o sea, el viaje en carretera por eso, hasta llegar ahí, tiene que ser épico para grabarlo, además he visto un par de vídeos y tremendo. Y bueno, vamos a estar allí, en la mítica Metrópolis Superman Celebration, para cubrir el evento, para disfrutarlo, para ver quién va de invitado, para pegarnos este señor y yo un abrazo físico y ya no virtual, y bueno, pues para que lo que pasa en Metrópolis se quede en Metrópolis, ¿no? Totalmente, Metrópolis entre nosotros dos y la estatua. Correcto. Superman será nuestro testigo, nuestro observador. Que sepáis que aunque no es un viaje organizado como tal, como por ejemplo el que hemos montado para ir a Transilvania, que también salimos, nada, en menos de un mes, que a eso no viene Mati, este es otro viaje distinto. Este es un viaje organizado. Si me quieres llevar, te acompaño. Oye, te vienes a la maleta. Y nos vemos entre colmillos allá, entre crucifijos, ajos y... En el castillo de Drácula. Pues este no va a ser un viaje organizado como tal, simplemente pues lo hago yo y ya está, pero si alguien se quiere venir, que ya me ha salido alguna solicitud, por decirlo así, os pongo contacto, de hecho lo dejaré en la descripción del vídeo, con David, que es el organizador del viaje, y bueno, pues habláis con él, le pedís presupuesto, lo que queréis pedirle, depende de dónde salgáis, y bueno, pues a lo mejor algún loco se quiere venir a la Superman Celebration en Metrópolis, quién sabe, o sea, alguno está preguntando, o sea, que nunca se sabe. Pero bueno, Mati, aparte de hablar de dónde vamos, que está muy bien, dónde vamos a conocernos en persona, de qué tal estará la Celebration, venimos a hablar de Superman, de la peli de Superman de James Gunn, y de un rumor en concreto que, bueno... Yo casi te lo confirmo, para mí no es rumor, para mí es un hecho, el tema es cómo y qué tamaño y cuánto porcentaje de cinta y relevancia y etcétera, pero bueno, ahora si querés, nada, construyamos el relato de cómo y lo que se dijo, lo que se filtró, y te digo lo que me llegó, que ya te lo comenté, pero lo comentamos en público ahora. Lo comentamos hasta donde puedas comentar, correcto. Bueno, básicamente, continúa tú si quieres, porque esto tiene que ver con el personaje de Bizarro, Bizarro Superman, ya lo sabéis, en los cómics ha tenido diferentes iteraciones. Exacto, que en realidad tampoco sería Bizarro, según... O sea, a ver, sería y no sería, porque también... ¿Qué es Bizarro? A ver, 85, casi 86, en 15 días estamos celebrando los 86 años de Superman Action Comics número 1, salió la venta el 18 de abril de 1938, y acá hagamos un asterisco y retomemos esto en unos minutos, porque yo creo que ese día vamos a tener algo. Van a pasar cosas, sí. Estoy casi convencido, te diría un 80%, pero en todos estos años el personaje Bizarro ha evolucionado de diferentes maneras y lo hemos consumido de diferentes maneras, sobre todo en las viñetas, sobre todo en los cómics, y ha saltado la pantalla también, ahora estaría bueno hacer un repaso, pero en algunas de estas cuestiones, básicamente dos muy puntuales, una en la Silver Age, y luego ese concepto retomado por John Byrne en el mismísimo Man of Steel, o sea, creo que fue en el número 5, si la memoria no me falla, clon de Superman, o sea, la versión canon actual de Bizarro, es que es de otro mundo, y Bizarro World, etcétera, 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 pero hubo un tiempo en el cual era un clon defectuoso, un clon defectuoso de Superman, con parte de su memoria, con un montón de cuestiones, y lo que se filtró, lo que filtró este scooper, que se llama Toast, no recuerdo cuánto, que supuestamente tiene bastante reputación, que cada vez que pone algo exclusivo, aunque no sea exclusivo, luego sucede, como que tiene un 10 de 10 en scoops. En Acura, sí, ¿no? Exacto, como que es para fiar, bueno, si él lo dice, pum, como que sucede. Previo a eso, y acá contamos un par de infidencias que puedo decirlas, creo que, no sé, 24 horas, 48 horas antes de eso, yo le mandé a Javi un mensaje diciendo, me llegó esto, o me llegó, no utilicé la palabra Bizarro, pero utilicé la palabra clon, que uno de los villanos sería, espera, atención, spoiler, como dice arriba de la cabeza de Javi, no, porque ayer me putearon un montón, ayer me putearon, ¿por qué me putean tanto? Estoy seguro que en el TL de todo Twitter, ex Twitter, ex, había un montón de imágenes, yo hice un videíto ahí, mezclando versiones del personaje, y me reputearon, me spoilearon. Es desesperante, el tema de los spoilers, al final es desesperante, ya no sabes qué poner, qué no poner, en fin, sería ir a otro costar comentar todo esto. Es muy difícil, exactamente, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Entonces, lo que, 24, 48 horas antes, a mí me había llegado, por una buena fuente también, que te diría, una fuente que es, 8 o 9 de 10, me llegó eso, que, clon de Superman. Entonces, yo, por eso te diría, lo damos por hecho. Para ti es un hecho, prácticamente. Es un hecho, lo que no sabemos, lo que no pude confirmar, nadie sabe, es qué tanto va a ocupar esto, tal vez son 10 minutos de película, listo, tal vez es algo que lleva una trama más grande. Veremos. Lo otro que reveló, este Scooper Toast, es que este clon de Superman, se va a ir con el nombre de Ultraman. Entonces, a mí esto me dio para pensar en las propias palabras de James Gunn, cuando él explica que, cuando fue el comienzo del rodaje, cuando él explica que Superman Legacy, ahora se llama Superman. Por, exactamente, que cuando terminó de escribir el guión, cuando escribió el guión, creía que, era una, un homenaje al personaje, y todo lo que había dado, qué sé yo, y bueno, que ahora era Superman, lo cual, creo que coincidimos nosotros, para, no confundir al gran público, no pensar de que viene de otro, que aparte, nunca tuvimos una película llamada, Superman a seca. Únicamente Superman, en 1978 fue Superman The Movie, por más que en muchos territorios, creo que en España, también, no sé en España, cómo fue, si fue la película, o demás, acá. Buena pregunta, yo como Superman, la película no lo he visto nunca, yo creo que siempre he visto el Superman The Movie. En varios países de Latinoamérica, era la película. La película. Exacto. Y me parece que lo que hizo, y está haciendo James Gunn, obviamente esto lo analizaremos al detalle, con la película ya vista varias veces, es eso, es un legacy total, el mezclar varias cosas, varios conceptos de uno mismo, porque si esto llega a ser así verdaderamente, si hay un clon de Superman, villano, que se llama Ultraman, nos está juntando una, dos, barra, tres cosas, o sea, los dos conceptos de Bizarro, el de la Silver Age, y el de John Byrne, ahí tenemos uno y medio o dos, depende de cómo queramos analizarlo, y Ultraman, que es un personaje totalmente diferente, pero no tanto, porque es una versión de Superman, solo que es de Tierra 3, acá no sería el caso, sería como... El 4 malvado, sería el sindicato del crimen... Exacto, sería como amalgamar esas dos o tres cuestiones, sería un legacy, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Juntar conceptos, aunar cosas, que me parece que eso va a ser una constante en la película. Repito, eso es lo que trascendió, no hay más que eso, no hay más que en eso, yo aquí... No hay, ni creo que vaya a haber por parte de James Gunn, tampoco ningún tipo de confirmación oficial, o sea, es un tío que está muy activo en redes sociales, sobre todo para desmentir rumores, que no haya salido a desmentir esto, ya es un indicativo, gente, creo que es así, porque todo lo que ha tenido que decir this is fake, ha sido decir this is fake, en este caso no ha dicho nada, así que, como se suele decir, quien calla, otorga, ¿no? Pero, yo te pregunto, Mati, ahora intentaremos un poco analizar las anteriores veces que se ha visto bizarro, incluso la comparación que otro insider, que es Daniel RPK, que también es bastante conocido, ese le pega 50 y 50. Más fallón, sí, sí, este chuta con una ametralladora, y claro, alguna paloma cae, Obviamente, pero también es bastante conocido en el tema de los insiders y los scoopers, y este la ha comparado directamente a lo que está haciendo James Gunn con Superman 4. Con Superman 4. Lo cual también da que pensar. Da que pensar, porque también ahí se roza un poco con ese trascendido que luego James Gunn dijo que era mentira, que lo había alargado Grace Randolph, ¿te acuerdas? Que había un problema en Medio Oriente. En este caso Oriente Medio, sí. Claro, que Superman ahí interviene, qué sé yo, y que luego sabemos que hubo en algún momento un cambio de guión, que un actor que iba a interpretar un personaje, finalmente no, y qué sé yo, que la historia no va por ahí, etcétera. Luego tal vez en el tiempo nos enteramos en qué momento del proceso creativo se produjo ese cambio o no. Pero a mí me da para pensar y suena lógico también de un Superman, no con la misma premisa tal vez tan de Guerra Fría de 1987 en esa historia craneada por Christopher Reeve, vamos a decirlo también, de eliminar la amenaza nuclear, pero sí puede ser y también basándome en toda la cantidad de imágenes que ha compartido James Gunn del Superman de Alex Ross en Peace on Earth, donde básicamente la prerrogativa de ese Clark, de ese Superman que nos encontramos ahí era justamente llevar paz a la Tierra. Tal vez hay algo de eso ahí. En este caso era eliminar el hambre en el mundo. El hambre en el mundo. Lo que quería hacer exactamente era erradicar el hambre en el mundo y se enfrentaba a la triste realidad de darse cuenta que ni siquiera no podía. O sea, que ni siquiera él podía luchar contra los elementos, podía luchar contra las dificultades que ponen los propios gobiernos a la hora de esto. Sabemos que la historia es una historia muy reflexiva. Exacto. Entonces no me imagino una locura y esto es especulación pura y dura, pero no me imagino que una gran parte de la historia, porque suena para mí, en mi mente, en mi imaginario, suena lógico de que alguien, que Clark, haciendo lo que puede hacer y etcétera, llega un momento de su vida como héroe, tal vez recién empezando, se sabe que va a ser en sus primeros años, y bueno, decida ampliar un poco su ofrenda de paz, salir de Metrópolis, salir de Estados Unidos y querer resolver algún que otro conflicto y que eso lo enfrente a situaciones geopolíticas y que en el medio de eso Luthor lo haya clonado, bueno, ahí podemos trazar tranquilamente un paralelismo con Superman 4. Sí, en cierto modo, otra cosa es que nos gustara más esa idea de argumento o menos, porque a mí ver a un Superman que acaba de aparecer en su primera película, aunque ya lleve unos años actuando como Superman, pero son sus primeros años, verlo enfrentado a situaciones, como tú dices, geopolíticas, me parece demasiado trascendente para verlo de primeras, ¿no? Pero bueno, yo lo que te quiero preguntar, antes de que repasemos ahora un poco las versiones de Bizarro que hemos visto live action, que han sido unas cuantas, es que ¿qué te parece a ti esa idea? Y luego opinaré yo al respecto, pero ¿a ti te gusta la idea de ver a Superman enfrentarse a un llámalo clon, llámalo bizarro, Ultraman? ¿Cómo que encaje lo de Ultraman ahí también, perdona, porque eso me parece curiosísimo? A priori, yo te voy a decir, depende la cantidad de tiempo. Si esto es algo que nos va a... vamos a suponer que la película va a durar dos horas y media, dudo mucho que dure menos que eso, no creo que se animen a una primera película a hacerla de tres horas. O sea, que va a durar más o menos lo que duró de Batman, ¿no? Más o menos. Y en dos horas y media... Porque es de películas súper largas, o sea, dos horas y media está bien. Yo calculo que la película, el corte del cine, aunque sea, durará dos horas y media. Si en dos horas y media tenemos algo de esto que nos ocupa diez, quince minutos, lo veo bien, me gusta. La verdad que me gusta. Me parece un enfrentamiento físico entre Superman y su clon. Ahora discutimos lo del nombre, ¿no? Pero no lo veo mal. La verdad que es eso. Ahora, si todo el plot gira alrededor de eso, ahí no me gustaría. Si todo el plot villanesco de Luthor y demás gira alrededor de eso y nos lleva y va construyendo para que el tercer acto sea el desencadenamiento que se enfrente en Superman versus su clon, etcétera, ahí es como me da la sensación de y ahora lo vamos a repasar, ya lo vimos, ya lo leímos, etcétera. También, agosterisco, no en el cine de esta manera, pero para mí depende la cantidad de tiempo que se le otorga eso. ¿Qué onda a ti? Pues a mí me da pánico, la verdad, esa perspectiva porque ya no solo que lo hayamos visto en diferentes versiones de televisión, sobre todo en televisión, o sea, en cine. En cine no lo vimos. Lo más parecido que hemos visto es el hombre nuclear, sí, es lo más parecido, pero bueno, ahora lo comentaremos. Pero creo que está muy reciente también porque en la anterior temporada de Superman y Lois, que apenas va a terminar este año la serie y se va a llevar un año de diferencia con el estreno de Superman, ya lo hemos tenido y hemos tenido una muy buena versión de Bizarro con todos sus elementos y como villano principal y además dándole una evolución lógica hacia, mira, justo lo tengo a la mesa, hacia otro personaje que todos conocemos, ¿no? Como es, como usted, o sea, ha quedado muy razonable. A mí no me gusta el... cómo puedan llegar a utilizarlo. O sea, ver a un clon de Superman que simplemente aparece para pegarse cuatro buñetazos con Superman me parece desperdiciar el talento del ex-Luthor, por decirlo así. Me parece volver un poco a redundar en lo que ya se ha hecho en otras versiones y tenerlo, no sé, si entendemos que Luthor lo que va a hacer es intentar manipular a Superman para que deje la ciudad, mandarlo a otro sitio y sustituirlo por ese clon como si se hiciera pasar por él y que al final se descubra la verdad, estaríamos entrando en lo que comentas tú de que tenga demasiada importancia alrededor del personaje, ¿no? O sea, sería darle como el plot general hasta que al final sea el conflicto entre los dos. O sea, no lo quiero como villano principal y ni siquiera sé si me gusta la idea de verlo en la película. Claro, dependerá de cómo lo enfoquen, ¿no? O sea, si esto te justifica que el ex-Luthor está muy tarao, muy obsesionado con Superman y que está jugando con la idea de intentar hacer su propio Superman y le sale mal y, bueno, es una pelea, una escena, pues bueno, puedes decir, de acuerdo, te contextualiza las cosas, ¿no? Pero, no sé, me preocupa, tío, me preocupa porque lo veo demasiado visto ya. Sí, el tema es eso, demasiado visto, pero somos dos enfermos nosotros que tenemos un cuarto de Superman en nuestras casas, entonces, también hay que pensar en el gran público de que tal vez vio muy poco de esto, hay que ver si vio las series o no, lo vio y listo, quedó en su memoria, qué sé yo, no lo sé, sinceramente no lo sé. Yo tampoco lo sé, pero bueno, hablando de que ya lo hemos visto muchas veces, ¿vale? Tengo aquí una pequeña selección de vídeos que me ha enviado el amigo Mati, en los que precisamente lo que vemos es diferentes versiones que hemos tenido del personaje de Bizarro, algunas de ellas, como veréis, tal vez son muy poco conocidas por el público general y bastante pintorescas, ¿no? O sea, por ejemplo. Recomiendo mucho si son los que están viéndonos en este momento, escuchándonos, si son amantes de Augusta, Superman y nunca se metieron en Superboy, esta serie que estuvo desde 1988 hasta 1992, producida por Ilya Salkin, quien produjo las tres películas, las tres primeras de Christopher Reeve y la película Supergirl, recomiendo muchísimo, aparte, Carrie Bates, el guionista principal, Carrie Bates, muy conocido en el mundo de los cómics y ha escrito grandes historias de cómics de Superman en los 80's, dentro de ese mundo, dentro de la bizarriada, mirá como lo utilizo ahora a colación del personaje, lo recomiendo muchísimo, no está en ninguna plataforma, tienen que conseguirla, pero hace unos años era muy difícil de conseguir y Warner la sacó a la venta, está acá y yo cada vez que puedo me gusta presumir esto que... ¿De que no tiene? Sí, sí. No, no, pero tengo la cuarta temporada y la tengo autografiada por el mismísimo Gerard Christopher. ¿Por Gerard Christopher? No sé si se nota. Ahí está, ahí se ve. Así que, nada, hecho este inciso, o sea, si les gusta el personaje y quieren adentrarse en algo que nunca hicieron, vean esta que es muy comiquera, Superboy es muy comiquera, Superboy no tiene nada, aparte, porque arranca cuando tiene 18 años, cuando está en la universidad y para la temporada 4 ya tiene... están sus 20's y es muy latote y le siguen diciendo Superboy, pero bueno. Sí, sí, es un Superboy que ya tiene 5 años cotizados por lo menos, ¿no? En la seguridad social. Además, los dos actores que lo hicieron, o sea, hubo uno que solo duró una temporada que fue John James Newton, pero después Gerard Christopher lo hizo muy suyo también y es una serie con mucho cariño para el que la recuerda, ¿no? O sea, no puedes decir que sea una serie buena, tiene unos efectos visuales muy de la época, o sea, muy de andar por casa, es una serie muy ligerita, pero, oye, como Silver Age, por decirlo así, es muy de aquella época, muy de, incluso llega en un punto en el que se hace un poco raro porque en los cómics ya no existía el personaje del Superboy, sin embargo, la serie rescatar al personaje del Superboy y le darán protagonismo absoluto, ¿no? Pero vaya, está bastante curiosa y en esta serie, pues, nos mostraron esto que estáis viendo aquí en pantalla que es una versión con un aspecto, joder, es que mirad, es absolutamente ridículo, ridículo, o sea, pero muy, muy accurate de los cómics. Pero muy cómic, correcto, o sea, en los cómics es que bizarro es esto, o sea, esta versión de bizarro que viene del planeta bizarro, del mundo bizarro, de ese planeta cuadrado y todo, aquí lo único que le falla es no llevar la S al revés, en este caso, porque claro, imagino que no tenían trajes con la S al revés y no quisieron gastarse más dinero, ¿no? esas facciones cuadradas, todo como hecho con cubos, como poligonal, ¿no? Como si fueran gráficos de PlayStation 2, esto era el aspecto de bizarro. Ahora lo ves y dices, atiende la máscara que lleva este muchacho, ¿no? Efectivamente, pero bueno, aquí estaba. Además, este episodio era muy gracioso porque el Superboy creo que intentaba ayudarlo a volverse humano, ¿no? Algo así era, es que mira, vaya aspecto. Igual, qué lindo plano, ese es un lindo plano. Sí, 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 es como, este aquí, el Superboy, hablando con él, los dos flotando, el bizarro de espaldas, bueno, la máscara absolutamente horrible, pero pintoresco, o sea, realmente muy pintoresco todo y bueno, como curiosidad para los que para los que queráis saber un poquito más, bueno, mirad a Gerard Christopher Volar, en fin, muy curioso, pero evidentemente no es la mejor versión que podríamos ver de este personaje, ¿no? Hay más, voy a ir buscándolas, lo tengo todo aquí en el email, perdonad que tarde un poquito en localizarlo, pero bueno, tengo por aquí todo, ¿vale? Perfecto, esta sería la siguiente, esta, esta a lo mejor os va a gustar más y a lo mejor más gente la recuerde, aunque no se lleva tantos años con la de Superboy, realmente en cuanto a tiempo, pero parece que ha pasado una eternidad y ahora lo veréis, porque ¿quién lo recuerda? Dale, dale Mati, dime. No, 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 y acá en ningún momento le dicen bizarro, esto vamos más por lo del clon. Claro, exactamente, ese es un buen apunte. El anterior sí que es bizarro, tal cual, además habéis visto aspecto clásico de bizarro, bizarro tal cual. Aquí, en la serie Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman, además estamos hablando de la primera temporada, o sea, año 1993. 1993, correcto, pues tuvimos también una aparición de algo que no es bizarro, pero que sí que juega con esa idea de Superman conociendo, pues mirad, a su doble, a su doppelganger, a su clon, que tiene aquí un aire como muy chulesco, ¿no? O sea, es... Y era como que tenía una personalidad adolescente, era algo muy infantil. Sí, 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 sí. Y que también, bueno, la cosa acababa un poco trágica. Fijaos los efectos de la época que se nota que no están en el mismo plano, que están separados con un croma, o sea, bueno. Esto era también bastante curioso, que por cierto, aprovecho para preguntarte, Mati, tú imagino que tendrás recuerdos muy bonitos de esta serie, ¿no? Hermoso. En Argentina lo pasaban a las 2 de la tarde los sábados, sábados a las 2 de la tarde y tengo los mejores recuerdos. Hermoso, hermoso, hermoso. Lo disfrutaba muchísimo y me daba mucha bronca cuando se llegaba a cierto capítulo en época de no internet todavía y después arrancaba de vuelta y es como, hey, ¿cuándo vienen, cuándo hay nuevos capítulos y era imposible preguntarle a alguien? Correcto. y demás, y la bronca del final de la cuarta temporada, final abiertísimo, pero es una serie que recuerdo con gran cariño y verla de adulto luego y con todo mi bagaje y expertise en Superman, disfruto mucho la primera temporada por sobre todas las cosas, me parece maravilloso, el capítulo piloto sigue estando para mí en uno de bien top, tal vez top 5 de las cosas hechas live action con el personaje y bien, genial, con para muchos una de las mejores o tal vez la mejor Lois Lane hecha hasta la fecha que es Terry Hatcher y Dean Cain al día de hoy a mí sigue siendo mi Superman menos favorito, su Clark me gusta bastante. Su Clark era muy de la época John Byrne, totalmente, ese Clark era mucho más triunfador, apuesto, sin ese toque torpe, tonto, más habitual pero realmente la caracterización de Superman no le iba muy a juego y mira que es un tío que tenía un físico jugador de fútbol americano real, esto que se retiró por una lesión y empezó a actuar gracias a ello, novio de Pamela Anderson, datos curioso pero interesante, interesantísimo, modelo, un montón de cuestiones y que te tiro un dato es uno de los actores en actividad con más créditos que existe, o sea, nunca dejó de trabajar Dean Cain, nunca dejó de trabajar siempre en papeles, nunca hizo algo de tanta popularidad y hizo mucho cine clase B o muchos pilotos de series que luego quedaron en la nada, pero es uno de los actores que trabajó con más créditos en su CV, su currículum es gigantísimo y lo vimos después en Smallville en un capítulo y tenía un papel preponderante pero que luego fue bajando en Supergirl por cuestiones políticas, ahí podemos discutir y hablar otro tema, pero bueno, él es abiertamente pro Trump, pro armas, ha hecho algún que otro comentario, tal vez tweets polémicos, desafortunados, tweets polémicos y se sabe que es por eso que no siguió en Supergirl y que no lo vimos lamentablemente porque se ha estado buenísimo en Crisis en Tierras Infinitas. La verdad que sí, yo lo recuerdo con mucho cariño como Superman pero es cierto que la serie vista hoy en día pues el paso del tiempo se le ha notado muchísimo, muchísimo, el cartón se ve muchísimo pero ese episodio piloto es lo que tú dices, sigue siendo un producto de Superman que prácticamente es como una película porque además la forma que tiene de presentar al personaje es muy de origen, termina con él totalmente establecido en Metrópolis, con una de esas cosas que tanto me gusta a mí y que no lo hemos visto en la Evacción más que en esa ocasión que es lo de Superman fuera de la oficina de Lex Luthor flotando cuando quieras verme solo tienes que mirar hacia arriba, o sea, eso es algo que ojalá veamos algo así bien hecho en la nueva Superman y la verdad que sí, una serie para el recuerdo sobre todo si te criaste con ella, ¿no? pero hay más, ha habido más bizarros, este ya se empezará a sonar, sabéis que vamos avanzando en la edad, ya hemos pasado de ser unas auténticos pollas viejas de los Alkin a un poco más tarde solo con Lois y Clark, ahora llegamos a una serie que a lo mejor es el inicio de Superman para muchos de vosotros o vosotras, porque hablamos de un producto de CW, un producto que duró 10 temporadas en la antena, un producto con un corte que bueno que estaban tus resúmenes, Javi, tu valoración en Superman Javi Olivares que mítico mítico, hermoso, eso me trae hermosos recuerdos. Es que era esa época en la que además teníamos que conseguir la serie aquí en España por, bueno, por vías poco ortodoxas la tenías que descargar, exactamente, descargarla. Te la descargabas y bueno, pues a lo mejor la ponía a descargar hoy para tenerla mañana, o sea, era tremendo. Recuerdo con mucho cariño sobre todo tus resúmenes y comentarios que cada vez eran más extensos de valoración de la última temporada, cuando estaba todo creciendo y me acuerdo de el capítulo número 200 que era el cuarto de la temporada 10, lo que escribiste ahí que me pareció totalmente hermoso y el capítulo siguiente que cuando finalmente Clark, perdón, spoiler acá también, es un spoiler del año 2011. Por favor. Cuando finalmente Clark le confiesa y que él es The Blur, como este escribe, me acuerdo con mucho cariño tus textos. Qué bueno, qué bueno. Es que esa serie para mí fue yo creo que el primer germen de lo que estamos haciendo ahora, el primer germen de que yo me acabara dedicando a esto fue eso, fue el empezar a escribir en aquel blog de Superman sobre todo esto, empecé contando cosas de Superman, compartiendo fotos de las cuatro cosas que tenía de conexión, pero sobre todo fue con Smallville cuando empecé a hacerlo de una forma regular porque tenía contenido todas las semanas, descargarte el episodio, míralo, además para mí era muy bonito poder disfrutar semanalmente de un producto de Superman del que hablar, no era habitual en ese momento, no lo había visto desde principios de los 90 con Lois y Clark y en ese momento no tenía edad de poder hablar de ello con nadie, para mí Smallville fue mi primer contacto con la divulgación y la verdad es que sí, le tengo muchísimo cariño. Junto con Superman Returns. Claro, más o menos es coetáneo, al mismo tiempo de una más o menos empieza la otra. Yo empecé el blog de Superman en 2003, empiezo con el tema de Smallville y todo y claro, 2004 o 2005 es cuando empieza el rodaje de Superman Returns, o sea que todo explota ahí, fue una época maravillosa. Pero bueno, dejando los recuerdos de señores mayores que se acuerdan de cosas, ¿qué ocurrió en Smallville? Pues que también tuvimos una versión, a ver si consigo poner algún momento que no se vea mucho del copyright, una versión de, no Superman, porque en esta serie nunca llegó a ser Superman como tal, pero sí de Clark. A ver, que no quiero que el copy nos juegue una mala pasada. Aquí se va a ver. Un poco antes. Un poco antes. Cuando se ve la cara. A ver, se va a ver, lo pillaremos, no os preocupéis que lo pillaremos. Aquí, mirad aquí, mirad aquí, mirad aquí, mirad aquí. Mirad aquí, mirad aquí, ¿veis? ¿Veis esa cara cuadrada? ¿Os recuerda un poco a la cara de máscara de látex que hemos visto antes en Superboy? Me quedo con el maquillaje de Superboy, te digo, y este CG muy empañales del año, creo que estos 2008-2009. Sí, 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 tú recuerdas esta versión de Bizarro que era, tío, porque yo ahora mismo no te sé decir. Estoy casi seguro que era Clark afectado por la kriptonita negra. ¿Sí? ¿Tú crees? No, me puede estar fallando la memoria, estoy casi seguro. A mí también, pero sí, es que claro, eso vale para, lo que has dicho era básicamente la trama de 18 capítulos, claro que afectado por kriptonita negra, vale para cualquier cosa, ¿no? Dicen por aquí en el chat que era un parásito de la zona fantasma, puede ser, puede ser, es posible también, sí, pero bueno, no me acuerdo. La cuestión es que como veis, interpretaron a su manera, porque eso es una cosa que hizo Smallville muy bien o muy mal, lo hizo de las dos maneras, interpretaron a su manera un personaje clásico de la mitología de Superman. Al final, si algo tuvo Smallville es que durante los 10 años que tuvo la serie, en los cuales nos contaban el origen hasta el momento en el que él se transformaba en Superman, daos cuenta del periodo temporal de la vida de Clark Kent que abarca eso, pues aparecieron todos los personajes con los que Superman se cruzaría en su vida. Todos. Esto quiere decir desde Liga de la Justicia, Sociedad de la Justicia, todos los villanos sabidos por haber aliados. Menos Batman y Wonder Woman. Exactamente. Menos Batman y Wonder Woman. O sea, una cosa de locos. Y bizarro no podía ser menos, ¿no? Tuvimos esta particular visión que como dice por aquí Luis Orce que nos confirma eso, era un parásito de la zona fantasma que tuvo un niño y luego agarró ADN de Clark, ¿veis? Es que sí, todo cosas raras, pero sí. En fin, Smallville, qué buenos momentos y qué cosas más raras también. Y ha habido otro, con este, terminamos este repaso aunque ahora os pondré otro a modo de bonus, ha habido otro que es el que yo creo que todos tenemos evidentemente mucho más reciente, el que tal vez nos puede hacer pensar que es demasiado pronto. Correcto, sí, justo el que tenemos ahí. Comparto pantalla que lo tengo aquí, compartir, vale, aquí está, más justo esta es la secuencia de pelea que es muy buena. Este es el que nos puede hacer pensar que es demasiado pronto para reutilizar este personaje porque esta serie, Mati, coincidirás conmigo en que todo lo que hace lo ha hecho muy bien por ahora y esto en particular lo ha hecho muy bien. Lo que han hecho con Bizarro es fantástica esta interpretación, Además es que nos han engañado dos veces con Bizarro, ¿verdad? Nos han engañado dos veces, tío. Dos veces, nos han engañado en el primer y en el último capítulo de la temporada, excelente. Es tremendo, es tremendo porque cuando aparece dices, hostia, es Doomsday porque aparece con el traje verde embutido en una cueva pegando puñetazos y dices, Doomsday se viene, luego no, luego te lo reinterpretan como que es Bizarro pero luego no, siempre fue Doomsday pero de otra manera, se han sido como muy listos y bueno, aquí, en esta secuencia, vamos a ver justo esta aparición, fijaos, ¿vale? De el momento, mirad, esto es una maravilla, ¿eh? O sea, este momento, eso es Doomsday, te quedas loquísimo, tío. es fantástico pero cuando le destruyen el traje lo que vemos es a ver si lo pillo bien que ya os digo que no quiero jugar con el copyright en el momento Iron Man, ¿vale? Bueno, aquí es que no se ve mucho, hemos elegido una escena que es, bueno, sí, ahí se le llega a ver un poco la cara pero a ver, es que no, justo aquí, bueno, no, justo aquí es la pelea más contra, bueno, ahí lo vemos un poquito, sobra, luego se pueden buscar más imágenes, de hecho estamos viendo constantemente aquí en el overlay esa pero bueno, aquí veis claramente la cara cicatrizada, pálida, el rostro que al final es el mismo de Tyler Hawking que es el actor que ha hecho las dos versiones, muy bien por su parte, por cierto, la doble interpretación pero es la versión más reciente que hemos tenido de Bizarro y la que todo el mundo puede tener más fresca, aunque también te digo una cosa, no tanta gente de Superman y Lois como para que esto sea super mainstream, ¿no? Exacto, poca, o sea, a ver, está en el top 10 de shows de HBO Max, eso es verdad, pero está en el top 10 durante el poco tiempo que se emite, no siempre, si vos entras ahora en el top 10 que salgan las consultoras de vez en cuando, no lo vas a ver en ninguna parte, cuando se emite si está en el top 10, son obviamente mucha gente, estamos hablando de miles y miles y miles de personas a nivel mundial que lo vieron, pero bueno, siempre película mata televisión, correcto, correcto, sí, 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 eso también es un hecho. Y a modo de bonus, no podemos dejar de compartir esto también, que es, bueno, a ver, es imposible no tenerle cariño a esta película, ¿vale? Por un motivo u otro, es imposible, o sea, mirad qué entrada, mirad qué entrada, ¿vale? No la del exluzo, sino esta, o sea, el pavo venía vestido ya del sol, o sea, esto es una cosa tremenda, pero lo que me da miedo, Mati, es que todo lo que hemos comentado al principio de esta charla sobre cómo podría ser esta trama del clon en Superman de James Gunn, pues es lo que decíamos del posible comentario de Daniel RPK y todo este rollo, que es sospechosamente parecido a un referente tan nefasto, tan noche entero, tan cutre, aunque tenga su encanto, como Superman 4, o sea, esto de un clon de Superman básicamente es la interpretación de Bizarro que hicieron aquí con el hombre nuclear, así que da miedo pensar en que esto pueda salir así y que la gente vaya a recordar esto por lo otro, ¿no? No creo que la gente recuerde esto, la película, no creo que tampoco en estructura se parezca a esto y si vamos a hablar de algo bueno de esta peli que es difícil, salvo de, obviamente, de Christopher Reeve, su presencia, su interpretación, etcétera, que fue una película cargada de buenas intenciones y que sin verla, sin haberla, vamos a suponer que nunca existió y yo te cuento más o menos de qué iba a tratar, bueno, está bien, es lógico para la época y demás. El tema fue la ejecución y todos los problemas muchísimos que hubo durante su producción, etcétera, pero un Superman de muchos años ya ahí en la Tierra, como él mismo le dice a las Naciones Unidas cuando están todos ahí, la Tierra ya es mi hogar, no es ilógico que en 1987 haya querido eliminar las armas nucleares cuando estaba ahí el famoso Doomsday Clock a punto de marcar las 12 de la noche, se desmanteló un par de años más tarde cuando cayó la Unión Soviética, etcétera, bueno, clase de historia simple. Aquí el contexto geopolítico es otro, pero puede trasladarse en algunas cuestiones, pero comparto en parte tu miedo, todo va a depender de qué tan bien escrito esté ese guión, las interacciones, las motivaciones de los diferentes personajes y cómo interactúan entre sí. Difícil, ¿eh? Difícil, yo tengo muchas reservas con eso, es la primera noticia barra rumor, como lo queramos decir, de Superman que me deja con más preocupación que con esperanza. La primera, por ahora. Cuento con que sea una aparición mínima, cuento con que esté perfectamente justificado, cuento con que el argumento te lleve bien para ese momento, para justificar por qué el ex-Luther puede tener ADN de Superman, por qué intenta clonarlo, o sea, joder, creo que todo se implica ya una larga relación entre Luthor y Superman, tal vez diferentes enfrentamientos, un odio acérrimo ya del ex por Superman como para que vaya a clonarlo con intenciones de cualquier tipo de objetivo, sustituirlo, matarlo, lo que sea. Al final, Bizarro se puede utilizar de mil maneras. Los cómics de Byron eran para matar a Superman, puedes utilizarlo para sustituirlo, puede ser para mil cosas, pero nunca es con buenas intenciones. No, no, totalmente, lo que estaba pensando también, acá haciendo un salto entre Superman Returns, Man of Steel y ahora Superman ex-Superman Legacy, ¿no? Se estrena Superman Returns, no fue un éxito, tampoco fue un fracaso, porque también está bueno desmitificar eso, no fue un fracaso Superman Returns, no alcanzó las expectativas y podemos debatirla un montón más allá del amor que ambos tenemos por esa película con sus aciertos y sus desaciertos, ¿no? Pero, me acuerdo las primeras veces que veía muchos años más tarde Man of Steel me daba la sensación de que no Zack Snyder, sino que David Goyer y Christopher Nolan, que fueron los que cranearon la película y luego contrataron a Zack Snyder, porque también eso hay que decirlo, Zack Snyder se sumaba al proyecto cuando ya estaba cocinadísimo, o sea, ninguno... Se suma cuando en una época muy anterior al control creativo total, máximo, ideológico que le dieron de Batman Superman o de la Justice League, ¿no? Se suma en una película que ya tiene guionista, que ya está súper pensada y en la que llevan las riendas que ya tenía fechas todos, ¿verdad? El cast, lo hizo Zack Snyder, etcétera, etcétera, pero fue y la historia es bien conocida, o sea, fue a la casa de Nolan, le dieron el guión a él y a su esposa, léelo, danos una devolución y ellos entrevistaron a tres, cuatro directores, entre ellos Ben Affleck y lo termina agarrando, se terminan decidiendo por Zack Snyder, pero antes de eso, durante el año 2010, fines de 2010, principios de 2011, cuando esta película se estaba craneando, una de las sensaciones que a mí me da de David Goyer, sobre todo, es que tomaba nota mirando Superman Returns, ¿no? Ah, bueno, poca violencia por no decir nada, entonces, ¡ah! Mucha violencia, mucha violencia, mucha destrucción de todas estas cuestiones, bueno, Superman establecido, ok, listo, historia de origen de Superman, etcétera, 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 ahora, estoy casi seguro de que en todo el research y la sapiencia también y el amor de James Gunn por este personaje que ya lo ha demostrado más de una vez, una buena manera de diferenciarse es tal vez buscar un punto, o sea, muchos dicen y yo he caído también en esa volteada y creo que vos también, ojalá que ahora sí sea Raniac y demás, pero para una primera película, pensar en otra invasión alienígena, como vimos en Man of Steel, ese tipo de pelea y demás, no sé si es lo más indicado justamente porque lo está, a diferencia de todos estos bizarros que hemos visto, Man of Steel sí está en el imaginario colectivo y en el recuerdo reciente, entonces sería tal vez buscar un punto medio en esta que sería una primera película aparte de un universo recién arrancando de irnos de lo soft de Superman Returns, pero sin llegar a lo hardcore de Man of Steel, ¿no? Buscar ahí un conflicto más grande, extrapolar, más de universo, de cosas que sabemos que ha dicho James Gunn, que se va a ir tejiendo una gran historia que se va a contar a través de varias películas, de series de televisión y que el conflicto de ahí de Superman no sea una amenaza mundial tal vez en esta primera instancia, me parece. En cualquier caso, difícil, arriesgado, complicado de explicar, no lo sé, tal vez en la mente de James Gunn esté todo clarísimo, tal vez sobre el guión, sobre el papel esté todo perfectamente hilado y estamos aquí preocupándonos por absolutamente nada, no lo sé, tal vez esto esté muy justificado. A mí me preocupa también el tema de Ultraman, o sea, que haya habido ese rumor, esa referencia que el personaje será referenciado como Ultraman, o sea, tú creas un clon, suponiendo que sea el exluzor el responsable de esto, ¿por qué te da por llamarlo Ultraman? O sea, es un guiño, si lo has llamado así es porque, no sé, no creo que quieren darle una procedencia multiversal, ya sería demasiado la primera película. Claro, y además hablando de un clon directamente, un clon al que se refieren como Ultraman, joder tío, o sea, son cosas que más allá del entendí la referencia típico del Capitán América, no sé hasta qué punto puede tener un sentido, una explicación o que encaje bien en la película. También tengamos en cuenta que la peli de momento no tiene villano, o sea, no sabemos cuál es, tenemos a la ingeniera, pero la ingeniera no es la villana como tal, o sea, va a ser parte de Authority, puede tener conflicto con Superman de primeras, pero no puede ser una villana principal, Lex Luthor no sabemos en qué punto va a estar en esta peli, pero tampoco parece que sea el antagonista principal, o sea, seguimos carentes de villano. O sí entre las sombras y tal vez es eso, tal vez es una parte hay una pelea con la ingeniera y otra parte contra Bizarro Ultraman clon y tal vez aún nos queda enterarnos de más cosas. Qué sé yo, viste que el otro día también James Gunn dijo que la película ya estaba 100% casteada. Casteada, al menos los personajes con diálogo, dijo. Dijo eso, los speakers, exactamente. Entonces, eso nos da para pensar varias cosas, entre ellas que no vamos a tener, o sea, a no ser que sea el secreto mejor guardado de los últimos años en Hollywood, que no vamos a tener Shoré, Lara, Jonathan, Marta, que son cuatro pilares muy grandes. Salvo que sean dos stand-ins que estén ahí recogiendo a un niño en silencio de la nave y ya está, o sea, y no tengan ningún tipo de, por lo tanto, vale cualquier pareja de mediana edad. Exacto, que tal vez ni le veamos las caras. Entonces, y lo mismo con un villano, si hay un villano con nombre y apellido y bueno, no trascendió, es como, bueno, es un secreto excelentemente guardado. A mí me da para pensar esto, que no. Y el otro gran rumor dicho por uno de estos dos scoopers es que este personaje, Ultraman, barra, clon, va a ser interpretado por el mismo David Corenzwell. Tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Bizarro, un clon de Superman debe de tener el aspecto de tu material original, ¿no? O sea, debería de ser así. Pero no sé, no sé, tío, me genera muchas dudas esto, espero que salgamos de dudas con alguna declaración de Gunn, o no sé, habrá que esperar al tráiler, o vete a saber. Pero sigo pensando que aunque hubiera Bizarro o clon y esté la ingeniera y esté el Sluzor como arquitecto de todo lo malo por ahí de fondo, me sigue faltando un villano imponente, un villano para el tercer acto. O sea, creo que no los veo villanos de acto final. Me falta algo, no sé por qué. Si el acto final es con Bizarro o con el clon, me parecería a priori, luego a lo mejor, joder, que esto es hablar por no callar, o sea, lo contamos ahora por lo poco que sabemos. A lo mejor luego lo ves en la peli, tiene todo el sentido y te encanta, pero a priori me parece ahora insuficiente para un acto final. Coincido. Coincido a este punto con lo que poco que sabemos que es la nada misma. Vamos a ver. Tal vez, como te digo, hacemos fast forward un año y medio, estamos analizando la película y estamos encantadísimos con esto y genial y demás, o tal vez no. Ojalá sea la primera. Mati, antes de pasar a la noticia sobre Supergirl y su director, que me parece muy interesante que la comentemos también en unos minutos, comentabas algo del 18 de abril. 18 de abril. Exactamente. Es algo interesante y también quería sacarlo aquí a la palestra. 18 de abril es el aniversario, supongo, así como el pasado 30 de marzo fue el de Batman, que se hizo eco James Gunn y las redes oficiales de DC, de Warner, etcétera, y este es el año de Batman en ese sentido, como el año pasado fue el de Superman, porque fue 85 aniversario y este es el 85 de Batman, más allá independientemente del Batman Day que se celebra en septiembre y demás, otra cosa. 18 de abril se va a cumplir el 86 aniversario de la publicación de Action Comics número 1. Exactamente hace un año, o casi un año, el 18 de abril del año pasado, tuvimos la primera imagen oficial, si se quiere, de Superman Legacy, que era justamente la portada del guión de Superman Legacy compartida por James Gunn. Correcto. Fue la primera vez que se compartió algo y que lo hablamos muchísimo en ese momento y había emoción por una hoja de papel. Por una hoja de papel, sí, sí. Sí, sí. Entonces, me resulta, ayer, Warner hizo una publicación en sus redes sociales diciendo que abril era el mes de Superman, era el Spoiler of the Month Superman, lo cual es lógico porque va a cumplir años, entonces me resulta raro, por no decir imposible, que el 18 de abril no haya algo. ¿Qué va a ser ese algo? No lo sé, ¿será el Full Suit Review? Ojalá así sea, tal vez no, cada vez empiezo a pensar de que nos lo van a dar en cuotas. Creo que todos coincidimos que no queremos una filtración y creo que nuestro miedo se está disipando porque no está sucediendo, eso claramente están filmando interiores, todo el tiempo exteriores y quiero pensar de que nos lo van a dar entero, qué mal sonó esa frase. Sí, menos mal que la gente no se entiende, pero nos lo van a dar entero, sí, sí. Antes de que salgan exteriores, tal vez el 18 de abril es una buena manera de hacer eso o no, tal vez falta todavía un tiempo largo porque la película va a estar firmándose hasta fines de agosto, entonces, pero tal vez nos dan algo, un vistazo más, no sé, fantaseo con de atrás, y ver la silueta de atrás y ver la capa y poder decir que tiene ese en la capa, o no, tal vez nos muestran otra cosa, tal vez nos muestran Aloys, o sea, pueden ser 2.200 cosas, pero estoy casi seguro que algo, alguito, el 18 de abril tendríamos que tener, no sé vos qué opinás. Sí, sí, totalmente, totalmente, o sea, con fechas tan señaladas como estas, o sea, si justo el 29 de febrero que era el cumpleaños de Superman, fue cuando James Gunn iniciaba también rodaje, compartías la primera foto del logo, o sea, había como mucho clamor por la fecha, aprovechando además que, joder, que es una fecha que solo ocurre cada cuatro años, qué casualidad que empieces tu película entonces, pues tienes que aprovechar ese momento, creo que todo el equipo de James Gunn y James Gunn mismo están muy pendientes de esta clase de highlights del calendario y es un día perfecto para sacar lo que sea, ¿qué sacarán? Pues estoy contigo, no lo sé, o sea, me da la sensación cada vez más y te doy toda la razón en que una foto full body posada de core suit como Superman no va a ser algo que esté a la vuelta de la esquina, o sea, me da la sensación que van a ir como fraccionando, dosificando la información un poco, pero siempre jugando con el que no vayamos a verlo en una foto robada del set de un paparazzi, o sea, si saben que van a salir a exteriores, tendrán que mostrarte algo antes, porque si no, lo hará otra persona y como dice James Gunn, harán dinero con ello, porque al final estas fotos se roban, se venden y en internet son muy cotizadas, así que espero que tengamos algo, ojalá que sea el traje completo o lo más completo posible, o a mí me gustaría ver ya de una vez el rostro de Corn Sweat que es el rostro, el acting, el pelo, es el cabello mejor guardado de la historia de Hollywood. Es que es eso, tío, solamente hemos visto el TikTok de Rachel con él, con el gorro y tal, pero ya lo ves afeitado y dices, joder tío, qué ganas de verte en mood Superman, aunque sea una foto de él solamente medio cuerpo, de pie, pero verle el perfil, ver algo que digas, joder tío, esa ya es su cara de Superman, necesitamos eso. Te cuento algo, Javi, la semana que viene se estrena una película en Amazon, en Prime Video que en este momento de Corn Sweat, ¿no? Sí, he visto en sus stories, yo tampoco, pero en sus stories está él, muy callado, pero solo promociona eso. Sí, una colega mía entrevistó a todo el cast, menos él, no estaba. Joder tío. Todo, porque fue lo primero que le pregunté y era el único que no estaba, porque era una gran manera, porque obviamente un press shanket no lo iba a hacer todo tapado. Claro, claro, claro. No estaba. Qué barbaridad, tío. Es el mayor secreto del mundo ahora mismo, no ha salido en ninguna foto de cuerpo completo, no le hemos visto el pelo, cómo lo llevan, es que no sabemos nada de él, o sea, que está muy bien jugar al misterio con Super Mario. Me encanta esto, porque ahora juega con la ansiedad, después con el tiempo vamos a recordar esto con una sonrisa. Claro, claro, lo vamos a ver hasta en la sopa, va a estar en 200.000 fotos proporcionales, figuras, etcétera, etcétera, etcétera. Pósters, etcétera, sí, 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 lo vamos a saber de memoria, pero me parece que este momento que estamos viviendo está lindo. Es curioso, la verdad es que sí, esta es la gracia, la sustancia que tiene esto, ¿no? Pero bueno, voy a compartiros la última noticia que vamos a tocar hoy en este repasito a la historia de cómo va Superman y cómo va DC, y es que, bueno, todos sabéis que hace, pues yo creo que ya unos meses fue, se anunció a Millie Alcock, una de las protagonistas de House of Dragon, nuestra querida Rhaenyra Targaryen joven, como la próxima Supergirl o la nueva Supergirl del DCU de James Gunn, una Supergirl que no solo protagonizará su propia película Supergirl Woman of Tomorrow basada en el cómic fantástico de Tom King, sino que también, tal vez, esto no se ha confirmado por parte de nadie aún, pero es como algo que está ahí en el ambiente, tal vez aparezca de alguna manera también en Superman Legacy. Bueno, ¿quién va a ser el director o directora de esa película? Era también un gran misterio y ahora, pues ya parece ser, como vemos aquí, ha dejado de serlo. Tenemos a Craig Gillespie como, según Hollywood Reporter, que sabéis que no suele, o sea, no son scopers de... No suele pifiarle. Claro, no son scopers de internet que la sueltan y ya están, sino que suelen ser bastante fieles a la verdad. Es el director, pues como veis, de películas como Live Action de Cruella de Bill con Emma Stone o Joe Tonia, que es un peliculón también brutal en el que Margot Robbie lo clava como la patinadora real, es un biopic de Tonia. Bueno, yo no sé qué vibraste a ti, pero yo ya he empezado a ver en internet, Mati, gente molesta porque no es una directora. Porque es una mujer, sí. A mí me llamó la atención también, porque aparte uno de los trascendidos, no sé si lógicos o ilógicos, a ver, trabajando de esto, comunicando sobre esto ya hace muchísimos años y como están las tendencias últimamente, era un estilo, tal vez se empezó a romperse, me parece que esta noticia fragmenta y cambia algo que hace 5, 7 años venía siendo de una manera, ¿no? Película que no digo que esté bien, no digo que esté mal, hay un montón de argumentos, nosotros una vez me acuerdo que tuvimos un intercambio de ideas cuando había transcurrido la noticia del Superman afroamericano, del Superman negro y demás. Sí, sobre la importancia de que el director también fuese negro. y hace poco se viralizó una entrevista a Denzel Washington nada más ni nada menos, hablando de una película que en este momento no puedo recordar qué y una periodista le hace esa pregunta, ¿no? De por qué esta película no la podía dirigir una persona que no sea afroamericana, al mismísimo Denzel Washington que tiene muy poca paciencia Denzel Washington, no sé si lo has visto a veces enojarse con preguntas que le hacen y el Denzel Washington ahí dice yo estoy segurísimo que Martin Scorsese podría haber dirigido genial la lista de Schindler de la misma manera que Spielberg podría haber dirigido de manera genial que había dicho era de hace una no no me acuerdo qué película había dicho de Scorsese pero con toda la historia italiana detrás de Scorsese sí pero una cosa es eso y otra cosa es la representación formando parte de la misma hay algo intangible que un artista puede portar podemos estar de acuerdo o no en eso acá ok Supergirl si querés podemos trazar un paralelismo con Barbie en el sentido de un ícono también dirigido por una mujer etcétera de hecho una de las que se había rumoreado en su momento hace un tiempo era Greta Berwick Greta Berwick ahora mismo es como directora por antonomasía exacto y acá me parece que esto rompe este paradigma de Wonder Woman dirigida por una mujer Capitana Marvel dirigida por mujer etcétera etcétera y lo cual lo celebro me parece bien me parece bien de la misma manera que si anuncia no sé The Authority mañana y una mujer dirige The Authority también lo voy a celebrar me parece que que hay algo en Hollywood que se está reestructurando creo es que si si en vez de es una excepción si en vez de ser James Gunn el director de Superman él hubiera elegido a Greta Berwick no creo que estuviéramos teniendo un debate sobre si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal creo que sencillamente se apuesta por el talento se apuesta por algún tipo de cualidad que se ha visto yo soy muy partidario de que el mejor para el trabajo sea el que obtenga el trabajo sin importar su género su condición o su religión al final si han considerado que lo que puede aportar este director es relevante para la historia que quieren contar para el tono con el que la quieren contar pues creo que es la persona adecuada es un tío que tiene dos películas muy fuertes protagonizadas por dos mujeres eso es un hándicap va a tener en cuenta totalmente y ha hecho otras estoy repasando ahora su filmografía dos películas que a mí me han encantado una es la remake de Friday Night la hora del espanto del año 2011 la de Colin Farrell sí la de Colin Farrell el remake es de él hostia pues es muy mala es muy mala a mí me encanta es un peliculón para mí es un peliculón yo adoro la clásica pero la nueva con Colin Farrell me pareció uff adoro la clásica y adoro esta me pareció una de las mejores remakes porque no suelen gustarme las remakes a mí me pasó eso me encantó fue una época que vi dos remakes seguidos de Colin Farrell ese y el de desafío total y en los dos después hay una película que me gustó muchísimo pero creo que la vi yo solo que se llama Million Dollar Arm que es de Disney protagonizada por John Hamm muy buena también dirigida por este muchacho en el año 2014 y Horas Contadas Finest Hours del año 2016 protagonizada por Chris Pine y Casey Affleck el hermano de Ben también me parece una gran película y también dirigió muchos capítulos de la serie Pam and Tommy la de Pam and Tommy la de Pamela Anderson y Tommy Lee curioso curioso también yo quiero decir una cosa no olvidemos y de verdad que tampoco nadie piense que con esto quiero hacer yo aquí ningún tipo de apología de la masculinidad ni mucho menos pero no olvidemos que el ideólogo de la historia que vamos a ver de Supergirl en el cine o el cómic en el que se va a basar que es Supergirl es un tío es Tom King no creo que sea necesario ser una mujer o ser un adolescente para entender al personaje de Supergirl y sus motivaciones Tom King lo ha hecho muy bien excelente y quien adaptó ese cómic es una mujer la guionista es Ana Nogueira correcto Ana Nogueira ha hecho la versión mira perfecto el apunte tío lo que es el screenplay el guión lo ha hecho Ana Nogueira en base al material de Tom King o sea ahí hay un tándem perfecto que el director sea un hombre bueno pues han considerado que es el adecuado para el papel ya os digo creo que las dos películas protagonizadas por dos mujeres que tiene en su filmografía son muy fuertes en el sentido de cómo desarrolla el personaje y todo o sea para mí Cruella es el mejor live action que hay de Disney y Jotonia es un peliculón que bueno o sea si por Barbie no fue justo que nominaran a Margot Robbie por Jotonia tela por Jotonia tela que no se lo llevara pero bueno contentos ¿no? Mati que esto se mueva yo soy muy contento y si bien en la nota en este en este artículo de Hollywood Reporter no lo dice si trascendió en otros outlets en Deadline que la película comenzaría a rodarse entre octubre y noviembre este año sí después de su lo cual eso es notición llama mucho la atención y la pregunta que dejo acá es ¿cuándo se estrena? ¿tomará la fecha que queda vacante de Batman en octubre el año que viene y tendremos una película de Superman de Supergirl con tres meses de diferencia? hostia duro eso duro para bien pero lo que está claro es que parece que es la siguiente en rodarse salvo que ahora anuncien de forma totalmente sorprendente que Authority se rueda este verano vamos van a ir Superman y después Supergirl no va a tener ninguna duda de eso exacto así que nada esto es un notición esto es espectacular porque también significa que en las próximas semanas próximos meses vamos a ir enterándonos de más cosas de esta película ¿quién va a interpretar a Ruti? a ver acá tengo el comicazo sí 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 aquí el comicazo y a los diferentes personajes y demás entonces también me parece hermoso porque va a llegar un punto hacia fines del año que viene principio del siguiente cuando todavía va a faltar un tiempo de mucha ansiedad para que se estrene Superman que vamos a estar en rodaje este y hablando y teniendo en convivencia por primera vez en la historia dos proyectos cinematográficos a gran escala de la Superman Family que van a estar conectados entre sí nada yo no doy más tú fíjate este verano entre verano y otoño vamos a decir vamos a tener rodaje a tope de Superman porque estarán a final de rodaje y por lo tanto seguro que tendremos más movimiento más imágenes más todo ahora hemos visto el traje lo que haya que ver en breve comenzará el rodaje de Supergirl si todo esto es cierto y entre medias se estará estrenando la última temporada de Superman y Lois vaya final de año para los que les gusta Superman vaya final de año y también se estrena la segunda temporada de My Adventures with Superman bueno este año es para volar gente este año es absolutamente para volar y encima nos vamos a la metrópolis de Reyes viajá en el tiempo Javi y háblale háblale al Javi del año 2003 cuando arrancaba el vlog cuando todavía cuando se cae las noticias eran que se caía a cada rato la película de Superman que luego termina siendo Superman Returns pero entre Superman Leaves y Superman Returns pasaron 1200 cosas un día si querés hacemos un un informe de eso que me encanta soy bastante experto en ese tema eran todas malas noticias era Smallville era lo único que mantenía encendida la llama muy bien y ahora fast forward dos décadas después estamos viviendo este año con todas estas cosas espectacular en un mismo año dos rodajes Superman Supergirl serie animada final de temporada de la que es una de las mejores adaptaciones del personaje lo mejor que se hizo televisión sin duda es increíble es maravilloso y bueno por cerrar Mati lo que también es maravilloso y esto no te lo esperabas que lo fuera a decir pero lo voy a decir también lo que también es maravilloso es esto ¿qué? esto que ¡ah! claro sí señor esto va con todo el cariño para toda la gente como Mati es de Argentina y está aquí haciendo el esfuerzo de estar en estas horas y todo esto pues con todo el cariño para todos los seguidores que tenemos por la zona de Argentina joder no sabéis lo que es envidio en este momento voy a decir tres cosas con respecto a eso una en unas horas en mi madrugada cuando en España con allí en la peli sur ibérica sean altísimas horas y estén a punto de despertarse voy a estar trabajando en el guión de esto que lo tengo que entregar tengo que entregar el guión de las entrevistas nada lo cuento estoy así como cuando tengo son esas cosas que tenés ganas de hacer la gran mayoría lo tengo en mi mente o sea quiero bajarlo todo papel y ver como acomodo las preguntas y demás así que Javi si tenés alguna bienvenida sea por favor dos vamos a tratar de que la botella de candor de alguna manera sea parte de de esto y tres qué es esto bueno ahí como dice Brandon Rout viene a la República Argentina para la Argentina Comic Con que se va a estar celebrando el fin de semana del 25 y 26 de mayo va a estar esos dos días o sea Comic Con empieza el 24 viernes y sábado y domingo él va a estar viernes y sábado dos paneles voy a tener el placer el honor de ser el host de sus dos paneles de estar con él ahí una hora por cada panel arriba en el main stage hablando entrevistándolo y estar con él en el backstage y todo eso la verdad no puedo creerlo no doy más de la felicidad de esto y comparto aquí mi felicidad por todo y tal cual está acá va a haber un meet and greet también que está ahí a la venta así que gente de Argentina o gente que quiera viajar hacia Argentina puede conocer a Brandon que me escribió mucha gente que lo ha conocido en convenciones a lo largo del mundo y todos me dijeron que es un divino que es un copado dicen que es un tipazo así que eso me dan aún más 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 ganas y todo el mundo coincide en eso en que es un tío extraordinario con los fans y que es un tío que además está al contrario que a lo mejor otros pues está muy orgulloso de haber interpretado a Superman es una parte muy importante de su vida él sabe lo que lo que le debe y lo que ha sido para él y bueno posiblemente sea el que más lamenta que lo que se hizo con Superman Returns no funcionara exacto totalmente él habla mucho de eso recomiendo mucho escuchar ver el podcast de Michael Rosenbaum que hace poco lo hablamos bastante también porque estuvo en Nicolas Hout bueno esto tiene dos o tres años y hablaron mucho de eso de cómo fueron los años posteriores de la espera de ese teléfono que no sonaba y la elección de él de los papeles a interpretar que no sean demasiado opuestos al personaje porque la responsabilidad que él sentía con él mismo o sea la verdad muy lindo y muy duro también de escuchar eso y cómo se deprivió etcétera y hay otras entrevistas también que le han hecho donde habla de eso recuerdo perfecto cuando salió la noticia de que su contrato había vencido o sea que ya no tenía contrato eso fue en el año 2010 y a los pocos meses tuvimos la noticia de que Warner iba a rebotear Superman y que Christopher Nolan iba a ser el padrino de ese proyecto todo eso obviamente termina siendo Man of Steel así que la historia de Brandon es muy curiosa con el el plus si se quiere de la coda magnífica que fue su aparición su regreso breve en crisis en crisis en terras infinitas con lo que para mí es el mejor traje de live action hasta ahora de Superman bueno retuit a cada palabra o sea además que final más bonito para el Superman de The Returns el tener esa esa especie de camino hacia Kingdom Come que todo el mundo sabe que es un camino trágico que no llegamos a ver pero que sí que no se lo explican bien pero ese último momento esa última secuencia con él homenajeando una vez más a Christopher Lee volando por el espacio con el traje ya con la S fondo amarillo muy similar por cierto gente al logo Kingdom Come que luce ahora o que va a lucir David Cohen en su traje ese mismo rollo de ese traje Kingdom Come pero con el fondo amarillo la verdad es que fue un fue un brochazo de oro para este chaval que de verdad me cae muy bien no lo conozco pero creo que es un tío que se lo merece todo creo que no ha encontrado aún después de Superman es como que no ha llegado a tener papelones a despuntar pero es muy difícil el único que pudo hacer eso es Henry Cavill y con esto que voy a decir ahora me voy a ganar alguna que otra puteada y demás a ver por las dudas lo voy a remarcar antes de decirlo amo a Henry Cavill amo a Superman lo he defendido siempre etcétera pero no le ha ido bien post Superman o sea rompió el día que quieras Mati hacemos un directo que podría llamarse perfectamente la asombrosamente inconstante carrera de Henry Cavill el actor que es una estrella y al mismo tiempo no lo es y no es ofensivo es que es así no es ofensivo es muy difícil salvo su participación en Misión Imposible donde no era el protagonista que obviamente fue un éxito y demás y su papel está bárbaro y ha quedado el meme y la secuencia de los puños el árbol y lo que sé exacto pero su carrera viene viene rara o sea viene realmente muy muy rara ahora hoy salió el trailer de la película dirigida por Guy Ritchie también un director muy inconstante en su filmografía que a mí me encanta hay películas que son excelentes y hay películas que son horribles que tiene vamos a ver ahí qué onda cómo le va a esa película y cómo cómo recibe el público y qué va a pasar con la carrera de Henry Cavill que a priori tiene dos proyectos grandes en Gatera que uno es la remake de Highlander hablando de remakes como habíamos antes que empieza el rodaje supuestamente si no pasa nada raro y no nos enteramos de eso en el segundo semestre de este año o sea dentro de tres meses de esos cuatro y sobre todo Warhammer y su proyecto personal producido en el Warhammer que hace muchísimo que no sabemos nada sí porque además justo coincidió que siempre se recordará también con un poco de como coincidencia extraña que muy poco después el mismo día o un par de días después de que se anunciara su cancelación como Superman después de todo lo que pasó con Black Adam que sí que volvía que no volvía al final el comunicado este tan tan triste bueno me he reunido con James Gunn y no es lo que buscan en este momento así que se termina todo aquí gracias por todo y ya está y un par de días después era como pum pero bombazo estoy en Warhammer 40k el sueño de mi vida tal uff me da pena porque es lo que decimos es que parece que tampoco ha encontrado aunque a diferencia de Brandon Routh yo creo que Henry Cavill ya tiene que estar nadando en millones no, sí, totalmente Brandon Routh es un working actor que vive una vida modestia de acuerdo a lo que pagan que obviamente o sea muy bien le pagan muy bien obviamente le pagan muy bien no tiene problemas económicos ni mucho menos pero no es un multimillonario como lo es Henry Cavill correcto pero a pesar de todo Henry Cavill aún no ha alcanzado ese estatus de hostia es una estrella es una estrella del cine de acción o es un galán o es una estrella de la comedia romántica o sea, no aún es un tío que va pegando bandazos de una franquicia a otra que no parece que haya encontrado la suya propia o sea, no es protagonista de ninguna saga de ninguna franquicia memorable por el momento porque no podemos contar lo que ha pasado en DC con esto porque no se cuenta por grandes éxitos lo que ha ocurrido en DC así que bueno no sé deseamos todo lo mejor pero es que es cierto en Witcher por ejemplo lo de Witcher ha sido tela Witcher, tela otra franquicia que él adoraba al personaje los juegos el lore por eso para mí sería un qué sé yo no sé hay que estar en su mente muchas cosas y conocer un montón de teletelones que obviamente no sabemos pero si llega a ser verdad ese gran rumor que está dando vuelta por ahí de su pase a Marvel en uno u otro papel para mí sería un error y tal vez no sé tendría que apostar también en balancear como hizo Christopher Reeve en su momento que cuando le empezaba a salir bien lamentablemente le pasó lo que le pasó yo soy un convencido de que el tiempo con salud a Christopher Reeve lo hubiera puesto en otro lugar a Brandon a Brandon Routh todavía no lo encontró pero ha jugado con otros roles con otros papeles Henry Cavill le falta tal vez una película de bajo presupuesto él es muy bueno para la comedia realmente es muy bueno para la comedia tiene una discómica muy divertida muy buena y esto lo sé me consta porque me lo han contado le han ofrecido muchos papeles de comedias de comedias románticas que ha rechazado entonces tal vez eran todos mierda entonces hizo bien el rechazarlo no lo sé pero vamos a ver me parece que lo que queda este año y el año que viene son claves para ver como como sigue su carrera sin duda pero bueno tú vas a conocer a Brandon Routh en persona vas a hostear dos paneles y toda la gente que seáis de argentino que queráis pegaros un viajecito para la Argentina a Comic Con a final de mayo 24, 25 y 26 de mayo de verdad os envidiaría muchísimo si vais y si os podéis sacar una fotaza con este gran Superman que siempre se da ¿Qué le preguntarías Javi? después me decís mejor ¿Qué le preguntaría a Brandon Routh? Ahora si viene a tu mente tenés que hacerle una pregunta aparte teniendo en cuenta ya ha respondido mucho de esto claro creo que nada de lo que le pregunte tenía que pensar mucho qué podría preguntarle que no le hubieran preguntado pero lo primero que me viene a la cabeza es cuando recuerdas tus apariciones como Superman en este caso tanto Returns como en Crisis ¿Qué es lo que recuerdas con más y con menos cariño? ¿Cuál es tu mejor y peor recuerdo de haber sido Superman? Es lo primero que le preguntaría aunque a lo mejor ya ha contestado 50 veces me gusta apúntala apúntala puede estar bien si la apuntas y de estas de Javi de Valencia pues nada gente oye Mati vamos a dejarlo aquí hemos hablado tranquilamente casi una hora y pues ahora son la una y media de la madrugada aquí en España o sea que no está mal hemos hablado casi una horita y media de esto de Superman de bizarro hemos repasado los bizarros live action que ha habido teorías de cómo podría introducir a ese bizarro clon Ultraman en la nueva Superman de James Gunn hemos hablado de la noticia del director prácticamente ya confirmado 100% para Supergirl e incluso pues hemos recordado que Brandon Routh va para Argentina así que casi nada Mati un placer enorme tío y bueno nos vemos en un próximo directo posiblemente antes de que nos veamos en persona en Metrópolis si señor obviamente si será igual hablamos casi todos los días así que bueno gente del otro lado un gran placer gracias por las buenas ondas nos vemos en otro y ya sabéis gente like, suscribiros seguida al invitado en sus redes sociales que os la dejo en la descripción y hasta el próximo vídeo buena suerte para ti y para tu familia chao 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 chau